Si quieres que tu cremita de maicena te quede perfecta y cremosita, tienes que ver este video. Comenzamos con dos cucharadas de maicena o fécula de maíz en una taza de leche y lo vamos a mezclar en frío. Cuando prendemos la estufa, entonces lo echamos y seguimos moviendo. Es bien importante. Extracto de vainilla, lo seguimos moviendo. Azúcar, seguimos moviendo. Y en este caso, la pizca de sal es indispensable porque si no queda demasiado dulce. Movemos todo el tiempo, esperamos a que hierva. Tan pronto empieza a hervir, tenemos que estar pendientes para que la consistencia quede así como aquí. Mira cómo queda. Cuando queda así, entonces está lista para servirla. Un poquito de canela por encima y a comer, que esto queda riquísimo. Sígueme para más recetas deliciosas que funcionan.